Y con mucho cariño para nuestros pueblos natales Catavi, Yallagua, Siglo XX y Guadalupe Yo juré quererte, juré amarte y valorarte Tú juraste amarme eternamente hasta la muerte ¿Dónde está, dónde se fue aquel amor que prometimos tú y yo ante Dios? No lo comprendo, ahora te vas, me abandonas sin grato amor Vaya con Dios, te olvidaré, ya lo verás, amor ingrato Amor eterno, un día tú me juraste Y hoy, cobardemente me traicionaste, ingrato No lo comprendo, ahora te vas, me abandonas sin grato amor No pude creer lo que esa noche vieron mis ojos Estabas en otros brazos de otro cariño y no del mío ¿Dónde está, dónde está, dónde se fue aquel amor que prometimos tú y yo ante Dios? No lo comprendo, ahora te vas, me abandonas sin grato amor Vaya con Dios, te olvidaré, ya lo verás, amor ingrato No lo comprendo, ahora te vas, me abandonas sin grato amor Ceja Record Producciones No lo comprendo, ahora te vas, me abandonas sin grato amor No lo comprendo, ahora te vas, me abandonas sin grato amor